¡Canta conmigo ahora! ¡Vamos! Soy Marta Flores. Bueno, estoy representando al Gran Rosario Granadero Baigorria de la provincia de Santa Fe. Me eligieron, acá estoy. ¿Por qué? Porque lo decía, lo decía con mi vida, con mi corazón, con mi alma. Soy contadora, pero ahora me dedico realmente mucho más a la música porque la música para mí es todo. Me siento feliz, feliz, feliz de estar aquí porque me llegó mi momento, y es este. ¿Qué género piensas que va a cantar? Bueno, por el aspecto puede ser una cosa antigua, un bolero, algo de eso. Está bien. Un chacha o un tango. Ah, bueno, también. Ah, no. Primera, que aplauden. Muy lindo su atuendo, muy linda energía. Buenas noches. Yo soy Marta Flores. Canto jazz, blues, boleros, pop, porque amo a la música, porque siento y vibro con ella. Pero hoy he elegido esto porque la Argentina vibra con esto, sufre, llora, siente, ama. Por eso quiero hoy que canten conmigo ahora. ¡Vamos! Muy buena conductora, por eso. Muy buena conductora, por eso. ¿Cómo está? ¡Oh! Está bien, está bien, está bien. Canta. ¡Guñal! Malena canta el tango con voz quebrana y en cada verso pone su corazón a Yuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de abandonar. ¡Vamos! Tal vez allá en la infancia su voz de alumbra ¡Vamos! Tu voz en todo lo cura de calcón De acaso acá el romance que solo nombra Cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena de abandonar. Malena, tu canción tiene el frío Mujura, brillo, buen timbre de voz para el tango Se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que al rumor de tus tangos Malena, te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros como el olvido Tus besos apretados como el rencor Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena de abandonar. ¡Vamos! ¡Qué bueno, gracias!